Hola, esta semana vamos a hablar del ataque flex. Este es un movimiento ofensivo que tiene la característica de poderse ejecutar de manera continua, ya que los jugadores siempre se disponen de la misma manera, hasta que se encuentre una ventaja. Existen diferentes posibilidades de ataque flex, pero normalmente suelen basarse en cortes y bloqueos sucesivos. El sistema flex es un sistema sencillo y una manera de hacerlo es que el base da un pase al pivot, corta sobre el pivot, pone un bloqueo al otro jugador y el bloqueador es bloqueado. En el otro lado volvemos a hacer la misma operación, corta, el bloqueador es bloqueado y esta operación la hacemos sucesivamente hasta que encontremos una ventaja. ¡Gracias!